Es que me puse a pensar en todo lo que ha hecho por sus compañeros y lo que ha hecho por mí. Y él es mucho más maduro que muchos de los hombres que yo he conocido. Y cuando me dijo eso, pues, yo no sé cuándo vuelva. Y me entró un sentimiento como de agradecimiento y al mismo tiempo de admiración. Ay, mirate, mira. No tienes por qué seguir adornando todo lo que sientes. Porque yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo? ¿Entonces no me vas a insultar? ¿No me vas a regañar? ¿No me vas a decir nada? No, esta vez no. Es que, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Ya se fue, ¿no? Cuando regrese, va a ser mayor de edad. Tú vas a poder tomar una decisión más concreta. Y quién sabe, todas las vueltas que puede llegar a dar la vida en este tiempo, quizá conozcas a alguien. A ese gran amor o el propio Mauricio. Se olvide de su obsesión contigo y se termine enamorando de alguien más. Gonzalo va a estar bien, Benita. Dios la oiga, el baño de él. Gonzalo es un muchacho muy sensible. Sí. Tan conmovida estaba el otro día cuando me contó sobre los familiares de ustedes que perdieron su casa en Veracruz. ¿Le sirvió la ayuda que le enviaron? ¿Cuál ayuda? ¿Qué familia de Veracruz? La única familia que tengo son mis dos hijos y mi marido, que es gringo. Bueno, y que por eso le exigió a Gonzalo que pagara una parte de la renta. Y por eso, mi muchacho se volvió como un loco. Sí. Entiendo. ¿Así se acostumbra en este país? Sí, pero mi Gonzalo se crió a la mexicana. ¿Usted no tendrá una amiga que ande buscando una empleada doméstica? Le juro que soy una mujer muy honesta y trabajadora. Necesito volver a trabajar para ayudar a mi Gonzalo a pagar la renta. Bueno, sin que Bob se entere, claro. Claro. Bueno, en estos momentos no recuerdo de alguien, pero... Si quiere, puede trabajar en mi casa. ¿De veras? Sí, claro. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. No se preocupen. ¿Aló, Andrés? Sí. Vamos enseguida. Leo, tenemos que irnos. A tu padre lo dejaron libre y te está esperando en la casa. ¿Corrigiendo exámenes? No, hombre. Diseñando tu campaña. Para que los otros profesores voten por ti. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad, Gilberto. Esas son las cosas que me recuerdan el por qué nos casamos un día. La verdad, la verdad, me merezco hasta un beso, ¿no crees? Ay, no, 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 Gilberto, me tengo que ir al gimnasio. Ay. Está bien. Ah, pero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué? Cuando seas la directora me vas a nombrar tu asistente, ¿verdad? ¿Cómo? Ese puesto ni está disponible. Es del padre de Santiago, de Armando Madrazo. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. El Cervantes necesita sangre nueva. Y como yo tengo la suerte de que mi mujercita también va a ser mi jefa, pues, me podrías ascender y subir el sueldo, ¿no? Poco no. Se me hace tarde, hija. Ay, mi hija. Marce acaba de irse con su mamá. Escuché que liberaron al padre. ¿Y los padres de Elizabeth presentaron cargos? No, porque tu papá les dijo que Elizabeth se salvó gracias a Max. Si no hubiera sido por él, Elizabeth estaría muerta. Sí, sí, él me mandó un mensaje para que viniera para acá. Ay, seguro me va a regañar, ya vas a ver. ¿Y les pregunto por mí? Pues, sí, pero tranqui. Nosotros le dijimos que no había salido la fiesta, pero la verdad es que no sé si lo convencí. Ahí está, ahí está. Te pedí que vinieras porque tengo todo listo en el laboratorio para hacer tu examen de sangre. ¿What? ¿Por qué? Quiero comprobar que no consumes drogas como el resto de tus amigos. En mi casa yo no crio ni ladrones, ni homosexuales, ni drogadictos. Hijo, regresa. Hijo. Que regrese. Pero si eres tú la que te fuiste, mamá. Me tengo que ir. Hijo, hijo. Calma. Me tengo que ir. ¿Qué me pasó? Te desmayaste. Me hicieron un lapado de estómago. Tranquilo, tranquilo. Siento como si me hubieran chupado el cerebro con un pupute. Calma, Gonzalo, por favor. Ya, ya, ya. ¿Ya qué? Ya estoy bien. No tengo que ir. ¿Pero dónde vas a ir? ¿A México? ¿Sin decirme nada? ¿Cómo me ibas a hacer esto? Y justo hoy, justo hoy, que es el día de tu cumpleaños. ¿Hacerte qué? ¿Eh? Ya soy mayor de edad. Tengo 18 años. ¿Puedo decidir? ¿Qué? ¿Puedo decidir mi vida sin que nadie me controle? Dame mi ticket. Dame mi ticket. ¿Dónde está mi ticket? Ya voy. Cálmate. Aquí está. ¿Mi dinero? ¿Encontraste mi dinero? Tu mochila. Está en la casa. Pero dime de dónde sacaste esa lana. Es mucho dinero, Gonzalo. ¿De dónde la sacaste? Gonzalo. Dame mi mochila. Está en la casa. ¿De veras piensas irte a México, hijo? O sea, no te importa dejarme abandonada. ¿Qué? ¿Dejarte abandonada? Oye, antes se te fundió el cerebro. Y lo demás son chingos. Mamá, aquí el único abandonado. Fui yo. Me dejaste tirado en México como si fuera una bolsa de basura a los cinco años. ¿Para qué dice mi tatuaje? No dice Venira. Dice Blanca Rosa. Porque mi abuelita fue la mujer que me crió. No tú. ¿Por qué me hablas así? No solo ves las cosas malas y haces que nuestras vidas sean un infierno. Por fin te conectas conmigo, mamá. Porque mi vida es un infierno. ¿Qué tienes? Gonzalo. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, doctor! ¡Doctor! Hijo, ¿qué tienes? Hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Recuerda las normas que te expliqué. Siempre habrá una persona asignada para cuidarte y en este momento soy yo. El viaje fue largo, ¿no? Deberías descansar un poco. Yo tengo que llevar un informe a la fiscalía de este estado y luego paso a comprar provisiones. ¿Te vas a quedar aquí conmigo? Solo si hay información de un posible ataque. De resto, mi personal y yo dormiremos en las habitaciones que están detrás de esta puerta. Permiso. Permiso. Miranda, disculpa que no te haya avisado que venía. Pásale, por favor. ¿En qué te puedo servir? A mí no. En realidad es por Mauricio. Necesito, necesito pedirte que no lo abandones. ¿A qué te refieres? Mauricio. Mauricio tuvo que viajar. Y yo quiero saber si tú estás dispuesta a ir, a ir a donde él está. Para que lo sigas ayudando para, para lo de la beca. ¿Serías capaz de hacer eso por él? No. 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 No.